¿Cómo fue tu experiencia en el tema del mundo de las drogas y cómo esto se inicia? Te hago esta pregunta porque quizás hay muchos chicos como tú, jóvenes, que en este momento están por iniciarse dentro del consumo de las drogas, fruto de la presión del grupo, están por tomar una mala decisión, o ya tomaron la mala decisión y de repente están en ese círculo vicioso, engañoso, de que todo está bajo control, yo lo voy a controlar. En tu caso, ¿cómo fue? ¿Cuál fue el detonante para que te inicies en el consumo de la droga? Desde mis 17 años empecé a consumir droga, empecé consumiendo marihuana, por el círculo social que tenía, unos amigos. Y yo no, en un momento yo no quería, fue por el círculo social, fue influencia. Y las demás veces que lo hice, tampoco algo en mí, también no quería hacerlo, porque me daba miedo hacerme un drogadicto, en el fondo no quería. Y ya se me salió de las manos, cuando ya tenía 18 ya, ahí empecé a consumir ya más, digamos, empecé a consumir todo, día por medio, de ahí fumaba marihuana todos los días. Y mis padres y mi familia me hicieron análisis, salió positivo, entonces dejé de consumir marihuana, porque la marihuana es lo que más dura en la sangre y en la orina, entonces como me hacían análisis regularmente, ya no consumía marihuana. Empecé a consumir las pilas, las flonidias de pan, las flonidias de pan. Y desde ahí ya fue que empecé ya en picada, ya hubo un momento en que llegué, consumía hasta 7 drogas en un día, me consumía 7 tipos de drogas. Eso es, cada vez si vas probando drogas más fuertes. Sí, cada vez más, cada recaída. Me obtenía, nunca me propuso yo dejar las drogas. Yo cuando llegué al centro, llegué porque me trajeron, en contra de mi voluntad, debemos llegar al centro, llegué amaneciendo un sábado, dormimos, dormí, me levantaron ya el otro día, y ese día seguía bajo los efectos de la droga. Y hasta el último momento yo fui una persona orgullosa, con un corazón de piedra. Te resistís al cambio. Ajá, ese sábado. Yo seguía siendo un soberbio, un orgulloso. Y me acuerdo que tuve una charla con el pastor, con el director de ahí, el pastor Diego, y yo le dije que no quería que me pase llamada, que no quería que me visite nadie, que no quería recibir encomiendas de nadie en mi familia, que no quería saber nada. Y a eso fue el sábado, y al otro día, el domingo en el culto, yo me siento de último, porque no quería nada yo con el Señor, ni con nadie. Y el profeta Francisco que está ahí, él se me apea y me dice, vos ya recibiste a Jesús en tu corazón, me dice. Y yo le dije, no. Y me dice, ¿no querés recibirlo? No, no quería definitivamente nada. Me senté de último yo en el templo, y se me apea un hermano, Diego Sánchez. Me dice, vení hermano, acá adelante. Yo, no, ahí nomás estoy bien acá, gracias. Vení, yo, mierda, me fui adelante, y en primera fila me sentó. ¿Por amable? Me senté adelante, y todos alababan, saltaban, cantaban, y yo los miraba nomás. Y esto está loco, decía, ¿no qué? Y que tuviera, pues, drogado para cantar y bailar así, decía yo en mi mente, ¿no? Cuando ya empezó la oración, un obrero de ahí, yo estaba con los vasos abajo, con los ojos abiertos, no quería nada, y se apodó, y intercedió por mí. ¿Oro? Ajá, intercedió por mí. Y en ese momento, me quebranté, me quebranté, como un niño, unas tres veces me quebranté. ¿Pero tú estabas sabiendo interpretar lo que estaba pasando? En ese momento... ¿Tú sabías que era el Señor? No, todavía no sabía. Y entonces salí del templo yo, y fue como que ese Robin orgulloso, con el corazón de piedra, que nunca le había pedido perdón a sus padres, ni por conveniencia, nada, salió otro Robin nuevo. ¿Cómo ves a tu hijo? ¿Cómo te sientes? ¿Qué piensas de lo que está diciendo él, de la forma como se proyecta? Nunca me equivoqué, ¿no? Este, nuevamente te digo, estoy agradecida con Dios por la transformación de mi hijo. Yo confío plenamente en Dios y en él, de que él nunca lo va a soltar de la mano, y de que va a seguir cultivando ese amor, ¿no? El que siente ahora, y yo voy a estar siempre para apoyarlo en todo lo que él decida emprender en su vida. Y yo también, ¿no? Ya recibí a Cristo en mi vida, y le he prometido que lo voy a amar el resto de mi vida, lo voy a servir, lo voy a glorificar. ¿Cómo no hacerlo? Claro que sí. Si estoy viendo la transformación de mi hijo. Taliento, hijo, siga adelante, siempre ser radical en tu forma de ver el pasado, de ver las adicciones, no juegues con ese tema. Yo entendí algo cuando veía sufrir y llorar a mi madre, entendí que sin que yo lo quiera, le estaba clavando un puñal. Cada vez que recaía, cada vez que llegaba con sangre, cada vez que la llamaban por teléfono para decirle que estaba en una carceleta, le estaba clavando un puñal, por eso cuando conocí a Cristo dije, yo nunca más voy a volver a ser esclavo de esta maldición, y nunca más voy a lastimar a mi madre. Te cuento ese testimonio para que tú sepas que cada vez que intentes fallar, le estás clavando una puñalada a tu madre. No existe madre que pueda vivir en paz con un hijo que está con problemas de adicción a la droga. Y qué bueno, sí, sí que no te rendiste, qué bueno que tuviste el valor de perseverar, qué bueno que tuviste el valor de hacer todo lo que estuvo a tu alcance a fin de salvar a tu hijo. Yo espero que este testimonio te inspire, te motive, te saque de ese estado, y tú puedas tomar la decisión de buscar ayuda. Tenemos un centro de rehabilitación para adolescentes, jóvenes y personas también adultas, hombres y mujeres, y estamos con la disposición a ayudarte, simplemente tienes que llegar a la iglesia, simplemente tienes que ser parte de un programa de rehabilitación. Y tengo por seguro que así como yo, este joven y muchos han salido de la adicción a las drogas, tú también lo puedes hacer. Y no solamente eso, la Biblia dice en 2 Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Hay un nuevo tiempo, hay un nuevo comienzo para ti. No todo está perdido. Y el hecho de enfrentar tus problemas, de venir a Jesús y de la mano de Jesús, empezar de nuevo, te convierte en un agente de cambio, te convierte en un dinero.